¿La erupción de hoy podría desarrollarse en una erupción pliniana? Soy Julie Roberge, soy investigadora a la ESIATICOMAN del Instituto Politécnico Nacional. Yo me enfoco en el estudio de la geoquímica de los volcanes activos. Y soy experta en el uso de las inclusiones magmáticas para descifrar los diferentes procesos que producen las erupciones. El volcán Popocatébet en México es un laboratorio en vivo para nosotros volcanólogos. Está en erupción desde 1994, pero que consiste de pequeña explosión. Y es un volcán que tiene un sistema abierto, podemos ver desgasificar. Entonces, por lo tanto, nos podemos acercar, aunque no vamos al cráter, pero podemos acercarnos y desarrollar y usar muchas técnicas de monitoreo. Estamos tratando de caracterizar los procesos que dan la erupción que vemos hoy. Es usar la inclusión magmática para caracterizar los contenidos de metales en los magma que luego van a producir los yacimientos que se van a encontrar en millones de años, no ahorita, claramente. Entonces, estudiamos, la idea es de saber, ¿es la erupción de hoy podría desarrollarse en una erupción pliniana? Mientras sabemos que en los últimos 23.000 años el Popó ha hecho siete erupción pliniana, que son erupción gigante. Hubo flujo piroclástico que vino hasta la Ciudad de México. Y aquí lo que pensamos es que no, porque ahorita no vemos pruebas que hay un reservorio suficiente grande debajo del Popó en una profundidad somera que podría tirar en el aire esta cantidad de materia que caracteriza una erupción pliniana. Sin embargo, es algo que seguimos estudiando porque ahorita la pregunta es ¿cuánto tiempo necesitamos para acumular esta cantidad de material?